Estos son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Se los presentaré a continuación en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Un hombre identificado como Víctor Hugo Galeano fue asesinado a bala en el barrio Cañaguate del municipio de La Loma Cesar. Según testigos, el cuerpo fue hallado junto a un panfleto. Las autoridades investigan las circunstancias de este hecho violento y la procedencia de dicho escrito. Aquí en la carrera octava con calle 9 del barrio Novalito de Valledupar, falleció Giselle Michelle Ríos, una trabajadora de la estación de servicio La Esmeralda, tras colisionar la motocicleta en la que se transportaba contra un vehículo de marca Toyota Fortuner. El ex candidato a la alcaldía, Jaime Andrés González Mejía, fue posesionado como gerente del sistema integrado público de transporte SIVA por el alcalde Ernesto Orozco Durán. González Mejía tiene una trayectoria como administrador público y abogado, con una experiencia en gestión y relacionamiento gubernamental. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que un hombre de 49 años, Yosmi Agudelo Lindo, fue asesinado a tiros en el barrio El Carmen, mientras departía en un establecimiento comercial. Un sujeto desconocido le disparó por la espalda en varias ocasiones. Este homicidio se suma al total de tres personas asesinadas durante el fin de semana. En Becerril, un joven identificado como Arley David Ortiz, fue asesinado en inmediaciones de los barrios Marilis y Nojosa, y 7 de agosto, el pasado domingo 1 de diciembre. Las autoridades locales iniciaron investigaciones para esclarecer el hecho sangriento. La noche del pasado sábado, 14 presos de la estación de policía de Bosconia, Cesar, intentaron fugarse, abriendo un boquete en una pared y violentando una puerta. En el instante fueron descubiertos y recapturados por los uniformados de turno. Según el secretario de gobierno local, tras el mencionado hecho, se reforzaron las medidas de seguridad. Seis reclusos resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital de la zona. Tras 17 días de lucha por su vida, falleció Balbina Mejía Tolosa, de 72 años, quien recibió un disparo en la cabeza al interior de su vivienda por una bala perdida en el barrio Las Palmas de Valledupar. La adulta mayor residía en Tamalameque y se encontraba en Valledupar de visita. Estamos realmente dolidos e indignados por esta situación. No puede ser que Valledupar esté viviendo un desorden de inseguridad tan bravo como el que está viviendo. Mire, el miércoles en la noche un tipo lo iban persiguiendo y se metió a la casa de mis hijos. A la casa de mis hijos. Hermano, puso otra vez en vilo la seguridad de mi familia. Dos hermanos, Iván Alfonso Vergara Polo, de 27 años y un menor de 17, fueron asesinados a tiros en el barrio Amaneceres del Valle durante una riña con un desconocido. Una joven de nacionalidad venezolana, identificada como María Colina Barrios, de 18 años, también resultó herida. Como Ebelio Castrillón, fue identificada la víctima fatal de un trágico accidente de tránsito en la vía Aguachica-Noreán. El joven residente del barrio Tierra Linda falleció al perder el control de su motocicleta y chocar contra una baranda en horas de la madrugada. Las autoridades continúan investigando las circunstancias de este hecho. Supergiros sorprende a sus clientes más activos con un emocionante sorteo, en el que dos afortunados ganadores se llevaron como premio principal dos motocicletas. El concurso Girando y Rodando puso a prueba la suerte de los participantes, quienes realizaron giros internacionales durante los meses de octubre y noviembre, y fue un gesto de agradecimiento y reconocimiento a la lealtad de sus clientes. ¡Gracias! ¡Gracias!